Acapulco se ha vuelto en la tierra de nadie, todo mundo llega a robar. Capama está de la misma manera, tenemos que ponerle orden a esa paramunicipal. Con nosotros estamos planteando a toda la zona popular, a las tomas domiciliarias de las zonas conurbadas y las zonas populares, las casas habitación, pagar de cuota mínima sin medidor 100 pesos, lo que vale a 10. 100 pesos sería la nueva tarifa que tendríamos que pagar de agua, de agua. 100 pesos es la mínima y el que debe un año, dos años, tres años, se borró o se anotó en una barra de hielo y ahí se deshizo, ya no hay prueba de nada. Vamos a darle el borrón y cuenta nueva sólo a las colonias, sólo a las tomas domiciliarias y bajarle a 100 pesos la mínima. ¿Por qué les voy a decir eso? Capama le debe a la CFE nacional.